Dios habló de dar, orar y ayunar en un solo mensaje, porque son tres llaves que tienen el poder de traer recompensa a nuestra vida. Buscando su rostro 2013 Los horarios de oración en el templo serán de 7 a 8 am y en la noche de 19 a 20 horas, además del viernes de 7 a 8 am. Y terminaremos con una vigilia de clausura y de ayuno a partir de las 21 horas. Tenemos un lugar para ti.